Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las enfermedades más frecuentes y que seguramente todos conocen por comerciales en la televisión, porque vivan donde vivan, no me vayan a mentir, seguro tienen este tipo de comerciales y estamos hablando, por supuesto, acerca del pie de atleta. Este tipo de infecciones en la piel que son frecuentes y que pueden llegar a ser bastante molestas, de eso vamos a hablar el día de hoy, entonces vamos a ver la información. Revisemos entonces el pie de atleta, específicamente conocido en el mundo médico como tiña del pie. Pie de atleta, por supuesto, siendo el nombre común y siendo causado por un hongo. Ya vimos enfermedades por hongos en el pasado, justamente vimos cándida, un video muy popular, les dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Van a ser parecidos en algunas cosas, pero también infecciones completamente diferentes. Ahora, ¿qué es? Como mencionabas, es una infección fúngica frecuente, de hecho, de las más frecuentes y puede ser en varios sitios del cuerpo. Aquí nos vamos a enfocar solamente en la que sucede en los pies, sin embargo, puede afectar también ingles, manos, axilas y algunas otras áreas de nuestro cuerpo, siempre o casi siempre siendo una infección superficial. Va a ser causada especialmente por los hongos tipo dermatofitos, es decir, se alimentan o metabólicamente son buenos invadiendo la piel en la capa de queratina. Tenemos tres principales. El número uno con mucho es el tricofiton rubrum, que va a causar la mayor parte de todas las infecciones de pie de atleta. En segundo lugar, tenemos el tricofiton mentagrofites y en tercer lugar tenemos el epidermofiton flocosum. De nuevo, los tres van a ser parecidos. El primero es el más frecuente de todos. Los tratamientos, las características clínicas y el pronóstico son iguales para los tres, aunque de nuevo tricofiton rubrum es el más frecuente. Como mencionábamos, usualmente va a causar infecciones localizadas, es decir, solamente va a afectar una parte de la piel, la parte más superficial, aunque como mencionábamos, puede de la piel estar en muchos sitios. Ahorita vamos a ver cuáles son principalmente esos sitios. Finalmente, es una infección contagiosa. Si una persona la tiene, otra persona que tenga contacto con la primera persona, puede también adquirirla, ya sea en el mismo sitio que la tiene la primera persona o en un sitio diferente. Esto es muy importante, uno, para las personas que, por ejemplo, acuden a gimnasios y albercas públicas, en las cuales, especialmente en las regaderas o afuera de la alberca, que está húmedo y que el hongo puede sobrevivir por mucho tiempo. Cuando va otra persona y pisa, puede también infectarse y adquirir pie de atleta. De la misma manera, compartiendo toallas o compartiendo otros utensilios o incluso calzado, podemos pasar la infección. Ahora, pasando ya a la tiñapedis, es decir, a la infección específicamente en pie, el 70% de las personas en el mundo van a tener pie de atleta o tiñapedis en algún momento de sus vidas, con lo que podemos ver lo frecuente que es y lo importante que es conocerla. Importante también saber que la reinfección puede ocurrir, ya sea en la misma persona y en el mismo sitio del cuerpo o en sitios diferentes del cuerpo. Ahora, además de la gran frecuencia, es también posible tener una reinfección. Esto significa que la misma persona se vuelve a infectar en el mismo sitio o en otro sitio de su cuerpo y puede pasar luego, luego. Es decir, en cuanto yo termino el tratamiento, me reinfecto y más adelante vamos a ver cuáles son los mecanismos. O puede pasar con el tiempo, en meses, en años, volver a aparecer la infección de algún otro sitio. Como mencionaba, pueden infectarse otras partes del cuerpo, ingles, por ejemplo, uñas, manos, todos los pliegues van a ser frecuentes sitios en los cuales este tipo de dermatofitos pueden infectar. Esto debido a que tenemos esta parte de la piel que está húmeda, que está oscura y que también tiene cierta cantidad de nutrientes para este tipo de hongos. De nuevo, puede pasar en el cabello también, por ejemplo, en la cabeza. Puede pasar en muchos sitios, aunque de nuevo, en pieza es probablemente la más frecuente de las presentaciones. Usualmente vamos a contagiar a otras personas, ya que damos que esto puede pasar en lugares públicos como albercas y gimnasios, pero también puede pasar, por supuesto, entre nuestra familia. Si compartimos toallas o las personas con las que vivimos, si compartimos un baño y de pronto una persona se infecta, cuando la siguiente persona entra y pisa, también se va a infectar. Esto, por supuesto, va a ser muy importante para el tema de la prevención y para poder nosotros lograr cortar esa cadena de transmisión de una persona a otra. Finalmente, la tiñapedis y de hecho cualquiera de estas infecciones por dermatofitos pueden causar infecciones sobreagregadas. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Lo veremos un poquito más adelante, pero como causan comezón cuando el paciente llega y se rasca, puede llegar a causar lesiones muy pequeñitas, a veces casi invisibles en la piel, o si hay mucha, mucha comezón, lesiones claramente visibles. En esas lesiones se pueden aprovechar otros microorganismos, especialmente bacterias como estafilococos, pseudomonas y otros, y entonces generar ya no solamente la infección por el hongo, que es bastante tranquila y fácil de manejar, pero ahora generar una infección mucho más severa, mucho más agresiva, que puede poner incluso la vida del paciente en riesgo. No es frecuente, afortunadamente, las infecciones sobreagregadas, pero por eso tampoco tenemos que tomar este tipo de infecciones como pie de atleta, como que no pasa nada y puedo no darle tratamiento. Sí se requiere supervisión y tratamiento, de nuevo, especialmente asociado a estas infecciones sobreagregadas, que pueden ser bastante severas. Ahora, ¿a quién le va a dar el pie de atleta y esta tiñapedis? Básicamente, es más frecuente en hombres. No se vea que en mujeres no aparezca, pero en hombres va a ser más frecuente. Va a aparecer de la pubertad en adelante. Es muy extraño que se dé antes de la pubertad en los niños. Esto debido a diferentes cuestiones hormonales que cambian los nutrientes presentes en la piel. También tiene un poco que ver con las actividades de la vida diaria, siendo los adultos los que utilizan mucho más tiempo zapatos, estando en la oficina, estando en el trabajo y son zapatos, por supuesto, frecuentemente cerrados. Estos zapatos cerrados van a llevar a que los pies estén húmedos, estén oscuros, estén calientitos y, por supuesto, todo eso facilita el crecimiento de los hongos, no solo en el ambiente, sino también en la piel. De nuevo, el calzado cerrado, mientras más cerrado y mientras más impermeable, por así decirlo, peor es para el punto del crecimiento de los hongos. Vamos a tener que cosas que causen maceración de la piel también van a aumentar la frecuencia. Maceración de la piel, aquí nos referimos a lesiones muy pequeñitas de la piel, justamente. Esto puede ser tanto por actividades físicas como también por un mal cuidado de la piel y no mantenerla seca y limpia, básicamente, la mayor parte del tiempo. Situaciones de mucho calor, pues van a ser más frecuente la aparición de este tipo de hongos. Finalmente, la diabetes puede incrementar un poco el riesgo, pero más que aumentar el riesgo de que tengas la infección, puede hacer que el pie atleta sea mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque los pacientes, si de por sí no tienen una buena circulación a los pies y tienen el famoso pie diabético, que ya tenemos todo un video y les dejo acá en la parte de arriba para que puedan consultar qué es el pie diabético, pero si ya de por sí sus pies están en riesgo, cuando ellos se rascan por comezón o lo que sea, pues esto es más peligroso que esas pequeñas lesiones del rascado vayan a generar infecciones agregadas y el sistema inmune de estos pacientes no es tan bueno en el pie en particular, llevando a infecciones sobreagregadas mucho más severas. Entonces, particularmente en los pacientes diabéticos que tienen pie de atleta o tiña de pie, debemos ser súper, súper cuidadosos en la manera en la que lo tratamos y no dejarlo para después, darle un seguimiento adecuado. Ahora, ¿cómo funciona la infección? ¿Qué hace este hongo para infectar? Estas serían básicamente las capas de la piel, no nos vamos a meter en toda la histología de la piel, pero esencialmente hasta arriba tenemos el estrato córneo y el estrato córneo son justamente células que básicamente ya están muertas, pero están llenas de queratina. Esto genera una capa aislante e impermeable que no permite que las cosas entren a donde ya tenemos justamente las células, donde están los queratinositos que por supuesto producen esta queratina de arriba, tenemos las células granulosas y tenemos muchas, incluso nervios, melanocitos que dan el color, etc. Entonces, por supuesto, la parte de abajo es súper importante y la que genera la mayor parte de las funciones biológicas de la piel. La parte de arriba es una capa, literal, un aislante y en principio, gracias a este aislante, es que no pueden entrar los patógenos. El gran problema es que este tipo de hongos dermatofitos tiene una enzima llamada queratinasa. Eso se vea que cuando caen en la piel, tienen la capacidad de destruir esa queratina y entonces invadir todos estos tejidos, se quedan aquí metidos. De ahí van comiendo todos los productos que van generando las células de la piel y por supuesto pueden irse expandiendo. En términos generales, de nuevo, no hay tanto problema. Sin embargo, en algunos casos los hongos, gracias a esta misma queratina que nosotros estamos produciendo, pueden llegar a aislarse de la producción o del tratamiento antifúngico o antimicótico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí arriba vamos a poner que este es el pie, esta es donde termina mi piel del pie. Entonces, si yo me fuera a tratar con cremas, voy a poner la crema acá arriba y entonces la crema tendría que entrar y destruir a este hongo. Si yo tengo una capa ya muy gruesa de queratina arriba, pues por más que yo me ponga cremas, no va a llegar a donde está el hongo. De manera que de pronto podemos llegar a tener infecciones por hongos que son crónicas y que son más difíciles de tratar y que damos tratamiento pero que realmente no se curan. En esos casos, digo, hay varias cosas que podemos hacer y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esencialmente podemos utilizar ahora antimicóticos que vengan desde acá y que sean secretados hasta la última capa de la piel. Esos son básicamente los antimicóticos tomados. O podemos, si de nuevo no es muy severa la infección, podemos dar algunas sustancias que destruyen la queratina, queratinolíticos, para adelgazar toda esta producción de queratina y que la crema que destruye a los hongos llegue a donde tiene que llegar. Ahora, eso es un poquito más acerca de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa ya que tenemos al hongo aquí metido? Esencialmente nuestras células del sistema inmunológico tendrían que encontrarlos y destruirlos. Frecuentemente llega a pasar esto en la mayoría de los pacientes, por eso la mayoría de las personas no tenemos pie de atleta. Van a ser varias las células las que llegan, especialmente los neutrófilos, especialmente al principio, pero podemos llegar a tener también otro tipo de células, linfocitos T, linfocitos B también llegan a aparecer un poco, las células dendríticas, especialmente maduras, los macrófagos, todos estos llegan y se comen a este hongo. Eso es, por supuesto, algo muy bueno. De nuevo, en la mayoría de las personas esto logra controlar la infección y por eso no nos contagiamos la mayoría. Hay algunas personas en las cuales este lucha del sistema inmunológico va a llevar a que se liberen muchas sustancias y generar en la piel inflamación, comezón, dolor. Es decir, toda esa respuesta al sistema inmune tratando de detener y destruir a estos hongos dermatofitos son los que van a generar en términos generales muchos de los síntomas asociados a esta infección. Por supuesto, son necesarios porque están conteniendo al hongo y que no pueda propagarse mucho más, pero también son, por supuesto, lo que generan este tipo de síntomas y las cosas que vamos a encontrar en estos pacientes. Ahora, hablando de eso, ¿cuáles son los signos y síntomas? Por supuesto, vamos a tener comezón en el área en la que tenemos la infección. Ya platicamos que es por estos mecanismos del sistema inmune. Descamación de la piel. Entonces podemos ver cómo el hongo va destruyendo la queratina, esa capa más superficial y genera esta descamación tan importante. Enrojecimiento, de nuevo, por la actividad del sistema inmunológico tratando de destruir al hongo. Mal olor. Esto, por supuesto, debido a los productos metabólicos que genera el hongo, aunque no todos los pacientes tienen mal olor. Eso también es importante mencionar. De pronto pensamos que el mal olor tiene que estar para que sea una infección por hongo, pero hay algunos pacientes, de nuevo, no es lo más frecuente, pero podríamos tener las lesiones sin mal olor y aún así ser una enfermedad infecciosa por hongos. En algunos casos, pero no frecuente, podemos encontrar fisuras dolorosas entre los dedos, especialmente, que es donde más fácilmente crece el hongo. Y aún más raro, afortunadamente, ampollas y úlceras o úlceras. Es decir, ya lesiones mucho más profundas en la piel. Mucho cuidado cuando tenemos ampollas o úlceras o cuando se acompaña a alguna ulcerita o alguna lesión con fiebre, porque ya nos está empezando a decir que la infección se está propagando. De nuevo, usualmente, cuando se propagan, no son solamente el hongo, sino que ya tenemos bacterias metidas que se aprovecharon de ese ambiente en el que la piel no se podía defender bien, del hongo que ya está invadiendo y tenemos una sobreinfección. Es decir, ahora la bacteria también se mete ahí donde estaba primero el hongo. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que estar muy pendientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Muchas veces, literal, lo vemos o conocemos nuestra propia historia y sabemos que es un pie de atleta, una tiña de pie. Entonces, puede llegar a ser bastante sencillo el diagnóstico. Cuando es la primera vez, cuando hace mucho que nos pasa y no sabemos si es o no es, entonces vamos a hacer un raspado de lesiones cutáneas con una tinción. Es decir, con una pequeña navajita, con mucho, mucho cuidado. El médico toma como el raspado, como todo eso que se está descamando de la lesión, lo pone en un microscopio y lo analiza a través de tinciones o puede también cultivarlo. Usualmente tardan bastante los hongos en aparecer en cultivo, pero puede llegar a mostrarme exactamente qué hongo es. Finalmente, de nuevo, en este tipo de casos, si ya tomamos un raspado, podemos hacer también una tinción de gram. Evidentemente, ya sabemos, la tinción de gram es para ver qué bacterias están en ese tejido. Puede ser negativa, porque solamente tenemos hongos, pero cuando ya estamos preocupados si el paciente tiene fiebre, si es un paciente diabético, a lo mejor de una vez hacemos tinción de gram, vemos si no hay alguna bacteria ahí metida y tratamos de manera acorde. De nuevo, todo esto se puede hacer, no siempre se hace, a veces se manda solo el tratamiento y con eso responde completamente esa infección. Con esto, ¿cuál es el tratamiento? El más frecuente, por supuesto, va a ser tratamiento tópico, es decir, una crema que se coloca directamente sobre la lesión. Importante recordar que tenemos que aplicarlo sobre la lesión, pero sobre otras partes del pie, porque de pronto, tratando esta área, el hongo también está buscando para dónde irse, puede empezar a migrar a otros sitios donde no teníamos el medicamento. Siempre tratar la lesión y tratar las áreas aledañas en el pie. Dentro de las cremas, la naftifina es una de las que se utilizan. Las más frecuentemente utilizadas de las que yo más he visto son los azoles famosos como clotrimazol y miconazol. De nuevo, en crema son bastante efectivos. Como habíamos mencionado, hay algunas ocasiones en las que hay demasiada queratina, ya es una infección un poco más crónica y entonces ya tenemos ahí como un poco el callo, por así decirlo. Para eso podemos utilizar justamente agentes queratinolíticos, cosas como la urea tópica, se pone igual antes de la crema y entonces va destruyendo la queratina que ya está usando literal el hongo para protegerse y después la crema o algún otro queratinolítico como el ácido salicílico. Ahí no confundir con ácido acetilsalicílico que es la aspirina, aquí es ácido salicílico. Para algunos casos, especialmente cuando ya la infección progresó y tomó una uña, las uñas son difíciles de tratar, requieren tratamiento por mucho tiempo y el tópico no siempre funciona o la mayoría de las veces no funciona. Entonces para eso ya se mandan antimicóticos sistémicos, es decir, una pastilla tomada de alguno de estos, fluconazol, nitraconazol, posaconazol, no son estos todos, hay muchos más y ahí el médico dermatólogo por supuesto es el mejor para hacer la recomendación. Finalmente, en algunas ocasiones podemos al mismo tiempo administrar un antimicótico sistémico y un antimicótico tópico, es decir, al mismo tiempo la pastilla y la crema para, digamos, golpear al hongo por ambos lados y facilitar la destrucción y la curación de ese tejido. De nuevo, especialmente cuando hablamos de uñas, esto puede ser importante porque es muy difícil de tratar ese tipo de infecciones ya en uñas. Ahora, ¿cómo podemos prevenir que no nos vaya a dar o por otro lado que no vayamos a tener una reinfección? Por supuesto, mantener pies secos lo más posible y el mayor tiempo posible, calzado que esté bien ventilado y alternar zapatos si no es posible. Si no es posible alternar zapatos y dejar que se sequen de un día a otro, entonces utilizar algún tipo de agente de secador como talco, a veces incluso talco con algún producto anti-hongo puede ser bastante bueno. Entonces, si alguna vez necesitaban un pretexto para comprar más zapatos, este es. Por supuesto, solo digo dos pares de zapatos, tampoco se vayan a emocionar, pero puede ser una buena estrategia para mantener los pies sanos y mantenerlos libres de hongo. Ahora, si ya tuve una primera infección, por supuesto, lo ideal sería cambiar de zapatos o tratar esos zapatos con talco anti-hongos y dejarlos completamente secos y esperarme un tiempo para volver a usarlos. Porque si yo ya tomé tratamiento, pero sigo con los mismos zapatos que ya el hongo claramente está viviendo ahí, muy probablemente voy a tener una reinfección. También usar calzado en albercas y baños públicos. Esto es muy importante porque ya quedamos que al haber tantas personas, frecuentemente vamos a tener gente con pie de atleta y de nuevo pueden volver a contagiarnos o contagiarnos por primera vez. Y tratar de lo menos posible compartir calzado, idealmente no compartir calzado con otras personas, no compartir toallas, calcetines, tapetes, por ejemplo, de yoga y de cosas de ejercicio, no compartir. Si vamos a compartir, que sea una persona que conocemos y que sabemos que no tiene la infección, finalmente si hay una persona en nuestra familia donde vivimos que tiene la infección, ser muy cuidadoso con esa persona porque a fin de cuenta el hongo está viviendo en su piel y puede llegar a pasárnoslo. Entonces ya somos dos personas infectadas que necesitamos tratamientos. No es grave, como hemos mencionado, el pronóstico de esta infección es bastante bueno, pero si podemos evitarlo, mejor evitarlo. Finalmente, algunas complicaciones. Es decir, ¿qué puede pasar si no lo atendemos y dejamos ahí que viva por mucho tiempo? Uno se puede extender. De pronto, si yo me rasco, puede brincar a las uñas de las manos, a la mano, puede brincar a axilas, a alguna otra parte que el hongo le guste vivir. Además de esta extensión, como mencionamos, podemos tener ahora una sobreinfección, es decir, no solo el hongo sino la bacteria. A esto se le conoce como pioderma, algunos de estos tipos de sobreinfecciones o incluso, de nuevo, que la bacteria llegue hasta hueso y causar osteomielitis. Afortunadamente, estas dos no son frecuentes, pero tenemos que estar pendiente cuando de pronto la lesión ya iba mejor y empieza a empeorar rápidamente o de pronto se pone muy roja o genera un dolor muy intenso. Eso ya no es tal cual de un pie de atleta, ya nos está diciendo que algo más está pasando con esa lesión y tenemos que atenderlo inmediatamente. De nuevo, el dolor del pie de atleta debería ser leve, debería ser muy tolerable, debería estar acompañado de comezón. Si no es así, entonces inmediatamente la atención. Finalmente, complicaciones de pie diabético. Si es un paciente con diabetes que ya tiene datos de neuropatía o de problemas vasculares en su pie, es un pie que tenemos que súper cuidar. Entonces, el pie de atleta en esos casos podría llevar a que el paciente se rasque, genere una úlcera y sea difícil que se cure esa úlcera. Por supuesto, lo mejor para las úlceras es prevenirlas. Entonces, si podemos darle a esos pacientes con diabetes un tratamiento a lo mejor un poco más agresivo, a lo mejor un poco más pronto, podemos proteger esos pies que son tan, tan importantes en nuestros pacientes diabéticos. Básicamente, esto es la información que quería compartirles el día de hoy. Una infección no muy grave, pero muy frecuente, entonces tenemos que conocerla y tenemos que saber cómo tratarla para proteger a nuestros pacientes. Quiero agradecer y dedicar especialmente este video a las personas que han decidido apoyarnos en el canal con una donación de uno o de dos dólares al mes. Y específicamente este video se lo dedico a Efraín Gregorio, Michelle Estrada, Gladys Alvarado, Alain AZM, Rosaura Murillo, Francisco Almaso, Gilberto Arhueta, Mari García, Rubén Núñez, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Aurora Martínez, Antonio Guizar y Doctor Mineralín. Realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones, compartirlas con todos y que todos podamos tener acceso a este tipo de información. Finalmente, les dejo las referencias de dónde saqué toda la información para este video para que puedan también meterse, checarla, sacar un poco más de conocimiento de esta patología. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieron. Ya sepan mejor cómo detectar y cómo manejar esta patología que aunque no es grave en términos generales, puede llegar a ser bastante molesta. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Un saludo en línea.